Cansados de tantos hechos delictivos que vienen ocurriendo en la provincia de Bellavista, el sábado por la noche cerca de 300 ronderos de 15 bases de los distritos de Alto y Bajo Viabo, San Pablo y San Rafael realizaron un megaoperativo, interviniendo a varios sospechosos que fueron castigados con esfuerzos físicos. También intervinieron a una supuesta micro comercializadora de droga. En el operativo también participaron integrantes de las juntas vecinales de la provincia, quienes el pasado sábado junto a los ronderos recorrieron diversas calles de Bellavista y durante el fin de semana no se registraron hechos delictivos, motivo por el cual no descartan continuar realizando este tipo de redadas en acción conjunta. Durante el operativo intervinieron a un joven que supuestamente estaba consumiendo pasta básica de cocaína, sin embargo los ronderos le hicieron declarar quién lo vendió, al verse descubierto dio el nombre de una mujer que supuestamente es la que abastece de droga a varias personas bajo la modalidad de micro comercialización. ¿A qué se dedica? ¿De qué eres consumidor? ¿Cuánto tiempo? ¿Y tú sabes lo que estás haciendo? ¿Estás consciente de lo que estás haciendo? ¿Y dónde encuentras tú esas? Ahí en el mismo sector donde ha sido intervinido con la señora. ¿Dónde? En la misma casa donde ha sido intervinido con la señora. ¿Usted le conoce a la señora? Claro. ¿Cómo se llama? Si no le conozco su nombre, pero solamente no sé, le tengo gente, porque cada bebedor no va a decir su nombre. ¿Ella te vende? ¿Qué te vende? ¿Qué te vende? ¿Qué te es de qué? De pasta. Básica. ¿Pasta? Mejor dicho, droga. Drogas. Pasta básica. El señor, yo no vendo, no vendo, señor. Yo no vivo en esa casa. Pero no soy el que mal lo dice, pero le dije para que toda el barrio. O sea, no sé dónde. Yo no vivo en esa casa. Claro, hemos tenido, señora, hemos tenido varias quejas de la población, de los vecinos, que siempre paran, vendidos, casi todos los días venden drogas. Pero yo no vivo en esa casa. Te repito que yo no vivo en esa casa. Pero te han sindicado varios ahí. No. Te han sindicado vecinos. En todo momento, la mujer negaba ser vendedora de droga, pero supuestamente las evidencias le contradecían. Y con este trabajo conjunto entre ronderos e integrantes de las juntas vecinales, durante el fin de semana no se registraron robos ni asaltos, por lo que consideran que el megaoperativo fue un éxito. Sin embargo, no contaron con apoyo de la Policía Nacional ni del Ministerio Público.